Como que está haciendo un machine set de agua Ya wey, vámonos mejor a tomar agua del grifo o qué Como que casi no me gustó el agua bro ¿Apruebala? Y no sé qué le pasó wey Mejor vamos a tomar agua del grifo Está haciendo calorcito ya Eh wey, está saliendo bien limpia el agua va Oh machín wey, la neta Tenía rato que no salía así de limpia eh A mí lléname el bule, lléname el bule wey See I was by someone who let you know